¡Ayuda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ayuda! ¡Papá Noel quiere hacer el pedaño! ¡Ah! Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos en Roblox con The Rank ¡Hola! Y hoy estamos en un modo de juego que os encanta, que siempre me pedís que lo suba por lo menos una vez a la semana Que es Fli de Facility, ¿qué haces? Pues estoy haciendo angelitos de nieve Ah, estás haciendo angelitos de nieve, yo también quiero hacer, mira, mira, mira Y bueno, la idea de hoy es que salgamos... Oye, me ha pegado este señor, ¿por qué me ha pegado? La idea de hoy es que salgamos alguno de los dos como bestia y podamos atrapar al otro en plan hardcore, ¿vale? Que sufra, ¿vale? Porque cada vez nos estamos haciendo mucho mejores en el juego Y la verdad es que es notable, o sea, es notable porque yo era malísima y ya no soy tan mala de bestia A ver, soy un poquito mala, pero menos que antes Oye, va a empezar el mapa de la prisión abandonada, que no sé si es el nuevo, o sea, no lo tengo que ver Eh... no, en teoría no, no Soy un superviviente Vale, voy a subir el volumen, chicos, que lo escuchéis todo Que escuchéis mi sufrimiento, ¿vale? ¡Ah! ¡Ugh! ¡Ugh! Ah, tengo un ordenador por aquí, mira, mira Casi me muero Casi me muero, mira como hackeo Como hackeo, como hackeo He salido en la misma habitación que en la bestia ¿En serio? Sí, sí, sí ¿Por qué has tenido tan mala suerte? Porque mi vida... Aquí, ¡pam! Ya sabéis, chicos, que en Fleet Facility... ¡Eh! ¡Eh! Ya sabéis, chicos, que como estaba diciendo en Fleet Facility Es que está aquí la bestia y es un poco turbio Bueno, pues en Fleet Facility, vuelvo a decir Cuando estáis en el ordenador y os sale la parte blanca Tenéis que darle cuando lo rojo está en lo blanco, ¿vale? Porque sé que muchos de vosotros... Mira, como estos señores no saben jugar Y yo me doy cuenta que cada vez que venimos a este modo No saben jugar nadie, salvo nosotros Es verdad, es verdad Y es súper turbio, al final no podemos hacer nada nunca Están como muy mal coordinados O sea... Sí, están muy, muy mal coordinados ¡Hackea, hackea, hackea! Vamos a trolear a la bestia un poco ¡Madre mía! ¿Troleamos a la bestia? Pues sí, pues sí, pues sí ¿Te atreves? Vale, vale, vale Sí, me atrevo Voy a bajar un poquito el volumen Que creo que lo tengo demasiado alto Vale, ahí lo tengo ¿Dónde estás? Oye, he dicho que trolees a la bestia No que me trolees a mí, ¿eh? Ah, vale, que estás por aquí, vale Vale, aquí está ¡Hola! Ah, que lleva a alguien Sí ¿Te ha dado? ¿Te ha dado? Me ha dado, me ha dado a través de la puerta ¡Va por ti! ¿Va por ti? No sé, sí, tiene a otro Yo no sé qué está haciendo No sé quién Creo que está intentando pillarnos a todos Pero es imposible, ¿vale? No, el otro se le ha escapado ¿Se le ha escapado a otro? Ah, te lleva a ti, te lleva a ti No, 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 me ha escapado yo también No, te ha vuelto a pillar, ¿no? Lo intenta, lo intenta Ha pegado, ha pegado O sea, ¿estás aturdido o qué pasa? ¡Ah! ¡Me ha vuelto a dar! ¡No, tío! Voy a hackear, voy a hackear Será cansino Ya está, voy a hackear En lo que se entretiene contigo yo hackeo ¡La ha conseguido! ¡Ha conseguido cogerme! Vale ¡Aaah! Yo sigo hackeando, ¿vale? Hasta que venga ¡No, me lleva, me lleva! ¿Te ha llevado muy lejos del sitio? ¿O no? No, no, no Estoy al lado, estoy al lado Vale Don't worry Me está campeando Literalmente está en mi cara Está en mi cara esperando Lo veo, lo veo, lo veo ¡Luis! ¡No puede ser así, tío! Se va a esperar a que te maten Intento entrar ¡Luis! Me ha mandado una de estas de amigo ¡Granbre! Me la juego a entrar, ¿eh? Antes de que te maten ¡Campero! ¡Corre, sal, sal, sal! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Sales? ¡Ah, qué manco! ¡Ven aquí! ¡No me lo puedo creer! ¡En su cara, chaval! ¡En su cara! ¡Qué pringado! Vale, aquí había un ordenador Ven, que está en rojito ¡Que viene, que viene por el otro lado! ¡Que viene por el otro lado! ¡Oh! Aquí se la podemos liar muchísimo Si te tiras entre los extractores Sí, pero no me salen esas cosas A mí no me salen Oye, es súper malo este chico, ¿eh? Sí, 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 sí Súper, súper malo Encima, intentando campearme Me han mandado una solicitud de amigo Se habrá equivocado, supongo ¡Ja, ja, ja, ja! El pobre hombre, ¿vale? Pero lo ha intentado Lo ha intentado Vale, ahí lo tengo Perfecto ¿Lo has liado? No, no, no Se ha ido el otro No es que se le haya escapado Es que se ha ido de la partida Vale Nos queda uno solo A ver, venga Creo que había un ordenador aquí Que había dejado yo a mitad Sí ¿Aquí está? ¿Está a mitad? ¿Más o menos? No, a mitad no A un cuarto, vale Pero bueno, ahí funciona Oye, esta partida ha sido súper fácil, ¿no? Y súper rápida, tío Súper rápida Porque es que la gente no sabe jugar Es lo que digo yo Que no saben jugar Y se nota un montón Me ha quedado ahí Campeando Literalmente A medio metro el tío O sea Unas cosas Unas cosas horrorosas Ahí está Hay hackers Estamos hechos Madre mía Vale, pues ya está Vamos a abrir la puerta ¿Eh? ¿Qué le ha pasado a mí? ¡Eh! ¿Qué le estás haciendo? Que no sé qué le ha pasado a mi personaje Cada uno que vaya a una, ¿no? Así se abren las dos Por si acaso viene a por mí Pues estás abriendo tú la otra Ok Vale, pues abro Me he encontrado con el otro tío Venga, voy corriendo por aquí La bestia no sé ni dónde está Yo tampoco sé dónde está Salgo ¿Abres? Está aquí, está aquí ¿Pero puedes abrir? ¡Me persigue! He abierto la otra Vale, vale ¿De rank? No te veo Me está siguiendo ¿En serio? ¿Te va a pillar? ¿Te va a pillar? Con suerte no ¿Te ha pillado? No ¿Dónde estás? En la otra puerta ¿Ha salido? ¿Ha salido David? ¿Tú no? Sí, sí Sal, 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 sal Lo tengo, lo tengo ¿Seguro? Sí, sí, sí Seguro, seguro Que es que no te veo que salgas Corre, corre, corre Estoy yendo a la puerta ¡Hola! Pero que tiene una Esta para ir más rápido Vale, estoy Sal, corre Corre ¡Wuuu! 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 Han puesto esto aquí Nevando Súper bonito Con los árboles ahí Nevados ¿No ves que está nevando? Que eso no estaba antes ¿Eh, carapán? Mira, el mapa nuevo ¿El nuevo cuál era? ¿Este, no? Sí Este, el nuevo Este ¡Vota a este! ¡Traidor! ¡Con lo malo que eres Y ni siquiera lo botas! Sí, sí, sí Este, 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 este Jolín Está en parte Y ya verás Como va a tocar el otro Llaves Llaves De casa Llaves de casa De casa Llaves de la moto De la moto, del coche A ver Eh, llaves De... Del buzón Eh, llaves Venga, venga Piensa De... La caja fuerte Oh Llaves de... El diario secreto Que no quiero que mis padres Lean nunca jamás Llaves de... Ya no sé No tiene, no tiene De un cajón Donde guardo mis cosas personales Llaves de... No sé Llaves de una... Oye, se ha ido un hulo, eh De un helicóptero ¿De un helicóptero? Se han ido todo, ¿no? Ah, ¿no? No, no, somos cuatro solo Más probabilidad De que uno de los dos Salga de la bestia De la bestia Soy la bestia ¡Uuuh! Confirmamos que eres la bestia No, no lo confirmamos ¿Me has mentido, pues? No Mira, mira como hackeo Mira, mira, mira como hackeo Estoy hackeando un ordenador ¡Uuuh! La bestia no me va a pillar Ojo Ojo Es que no sabía como rimarlo, ¿sabes? Unch, unch Unch, unch Pa, 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 pa Mira como haporreo Como haporreo Como haporreo Oye, ¿dónde estás? No lo sé ¿Dónde estáis vosotros? Escucho... Escucho... Escucho algo ¿Qué escuchas? Está viniendo este tío aquí, eh No, no No hackees en el mismo que yo, tío No lo hagas porque eres muy malo No, no quiero A ver, a ver, a ver A ver Oye, veo a la bestia un poco empanada, eh No, estoy entrando a todas las habitaciones, literalmente Es que este mapa es nuevo y entonces te pierdes, chaval No, no es que me pierda Es que he entrado a todas las habitaciones A todas Vaya Y no me has pillado a mí que estoy hackeando un ordenador No Ya viene este a liarla, tío Que no Que no, que no, que no, que no Que no, hackeate Vale, ya lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Ya solo os quedan tres, tío Lo tengo, lo tengo What? Lo tengo, lo noto, lo presiento No escucho nada, eh No, yo tampoco Es como que todo está muy tranquilo en este mapa Ay, que no puedo salir ¿Dónde estáis, tío? Pues por ahí Por ahí ¿Dónde estáis? Ya solo os quedan dos ¿Pero esto qué es? Pero, que malo eres, ¿no? No, que malo soy, no Es que no hay nadie, o sea Tú, 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 tú Tú, tú, tú Estoy buscando una verdad ¿Dónde estáis, tío? No sé Estoy buscando un ordenador Pero no, no sé Es que o me escuchan y se esconden en las habitaciones o algo de eso Mira, yo estoy con otro chico Buscando un ordenador Porque no hay ordenadores O sea, es que no hay ordenadores en este juego ¿O qué pasa? No, es que no hay gente tampoco, o sea No, es que no veo nada O sea, no veo ordenadores Este ya está hackeado A ver este de aquí Aquí no hay ordenador Perfecto No encuentro nada Es que ni siquiera te escucho, tío No, no, no Es que creo que estamos dando vueltas En plan A ver, esa puerta Aquí hay un ordenador Jaquea, 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 jaquea ¿Qué dices, tío? ¡No! ¿Pero qué hace? ¡Que la liga, que la liga! ¡Que estamos todos aquí! ¿Estáis todos ahí? Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy ¿Otro ordenador por aquí? No, no hay ordenadores en ningún lado ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Hola! ¿Qué, qué, qué? ¡Hola, hola! ¿Qué pasa, tío, hombre? ¡Hombre, qué tal! ¡Ey, amigo! ¡Ey, amiga! ¡Amigo! ¡Raro, raro! ¡Vale! ¡Vale, Papá Noel! ¡Vale! Está en un sitio un poco complejo, ¿no? Sí, 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 sí Muy complejo Súper complejo ¿Eh? ¿Dónde está? ¡Ah, que ya lo han sacado! Ya lo han sacado, tío ¿Qué dices? Y yo he ido ahí en plan ¿Dónde estáis? No sé No sé, no sé ¿Dónde estáis? Es que solo hace que irse la gente, tío No lo han sacado Es que se ha salido de la partida ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Hola! 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 ¡Eh! ¡Pero cómo me has visto! ¡Pero cómo me has visto! ¡No! ¡Pero! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ayuda! ¡Papá Noel quiere hacerme daño! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Que me saque de aquí alguien! ¡Por favor! ¡Por favor! No, porque el Goku es un patata ¡No! ¡No me hagáis esto! ¡No! ¡Ayuda! Ahora voy por aquí ¡Hola! ¡Hola Goku! ¿Lo mato o le doy la oportunidad? ¡Ayúdame! ¡Tú verás! ¡Eres un Papá Noel maligno! ¡Eres un Papá Noel maligno! ¡No! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir congelada! ¡No! ¡No! Oye, ¿te lo estás llevando? Sí, me lo estoy llevando O sea, que ya he muerto, ¿no? Ya has muerto, sí ¡Perfecto! ¡Vaya partida más épica! ¡Oh! ¡Santa Claus maligno ha ganado! ¡No! ¡Y eso va a formar pitufos! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Pues nada, chicos Creo que lo vamos a dejar por aquí Esperamos que os haya gustado un montón el vídeo Que se lo paséis a vuestros amigos y a vuestros enemigos Para que subran con nuestros vídeos Y no os olvidéis de pasaros por el canal de TheRank Que estará en la descripción ¡Qué me pasa! ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Adiós!